Yo sí les tengo que decir que en la conferencia sectorial de infancia y familia está presente Cataluña y Cataluña no ha dicho que no se va a llevar menores, no ha dicho que no se quiera llevar menores. Lo que haga después un partido político en concreto, yo ahí no voy a entrar ni voy a salir, evidentemente. Igual que se nos ha pedido al gobierno de Canarias y se nos ha pedido a todos los socios del gobierno de Canarias que impliquemos a todos los partidos que están presentes en el pacto de gobernabilidad en Canarias y así lo estamos haciendo. También le pedimos al Estado que se implique con sus socios de gobierno y que evidentemente presione a sus socios de gobierno para que también voten a favor de este cambio normativo, sin excepciones. Evidentemente aquí se trata de repartir entre todas las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas a los menores migrantes y eso hasta ahora Cataluña nunca se ha negado y de hecho cuando está en la conferencia sectorial tampoco se ha negado. Lo único que pide Cataluña, igual que pide otras comunidades autónomas, sin excepción, todas las comunidades autónomas sin excepción, es una estabilidad financiera, es decir, que haya suficiencia financiera para poder acometer esa acogida y que no repercuta negativamente en las cuentas de las comunidades autónomas como está repercutiendo en Canarias y que tengamos la declaración de emergencia a nivel de toda España porque si nosotros tenemos una situación de emergencia aquí en Canarias y nos ha permitido esa declaración de emergencia poder abrir los centros con mayor celeridad, eso también lo quieren el resto de comunidades autónomas porque si tienen que pasar por el procedimiento administrativo común o por la ley de contratos, pues eso se ralentiza mucho. Entonces esas son cuestiones que han puesto sobre la mesa todas las comunidades autónomas, con lo cual yo no creo que haya que hacer diferenciación con ninguna.